Los rumores eran ciertos y Nintendo por fin reveló su nuevo Nintendo Switch con pantalla OLED. La consola estará disponible el próximo 8 de octubre. Yo soy Cristóbal Payser, amo y señor de los videojuegos y estas son las Código News con lo mejor de la semana. No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue. Jeff Bezos finalmente dejó de ser CEO de Amazon tras pasar 27 años al frente de la empresa de e-commerce más importante de todo el mundo. Bezos fundó Amazon.com el 5 de julio de 1994 como una pequeña tienda virtual de libros. Dos décadas después se transformó en una bestia imparable el comercio electrónico. La compañía quedará a cargo del CEO de Amazon Web Services, Andy O'Jazzy, mientras Jeff, bueno, viajará al espacio. El legendario Hugh Jackman nos desgarró el alma con una serie de publicaciones en Instagram en la que el icónico actor de X-Men insinuó su posible regreso como Wolverine. Pero esta vez dentro del Marvel Cinematic Universe. En sus stories, Jackman compartió dos fotografías que podrían significarlo todo. Una de las imágenes mostró las garras de Wolverine y en la segunda imagen el actor se mostró junto al mandamás de Marvel Studios, Kevin Feige. ¿Qué nos estará queriendo decir? Esto sí que ni Amazon lo vio venir. La asistente de voz de Amazon, Alexa, ha sido la principal culpable de un aumento de bullying en escuelas del Reino Unido. Todo porque varias niñas son molestadas por el simple hecho de llamarse Alexa. Los padres de familia se han reunido para exigir a Amazon que cambie el nombre de Alexa y con esto cese el acoso a sus hijas. No te dejes intimidar y dile a Alexa que nos siga en CódigoSpaghetti.com.